La civilización del petróleo ha comenzado su ocaso. El agotamiento del petróleo y la búsqueda de nuevos yacimientos están impulsando guerras devastadoras y nuevas formas de colonialismo que acechan las reservas argentinas con técnicas de extracción más contaminantes y peligrosas que las convencionales y que denominan fracking. Se llama fracking y es una técnica que está revolucionando la explotación de gas natural en Estados Unidos. Permite explotar yacimientos hasta ahora inaccesibles. El problema es que la técnica contamina los acuíferos cercanos. Es una técnica equivalente, en pequeña escala e invertida, a la mega minería a cielo abierto. Las explosiones se realizan en el subsuelo y tarde o temprano las napas de agua terminan contaminadas. Estábamos volando hacia la región de Vaca Muerta, una de las grandes cuencas de gas no convencional del país que atraviesa de sur a norte la provincia de Neuquén. Perforar un pozo en Argentina cuesta por lo menos cuatro veces más que en Estados Unidos. Con los no convencionales vamos seguro al precio internacional. Todo eso encarece la industria nacional, encarece la energía, encarece los hogares, la industria se hace menos competitiva, la población se hace más pobre. La petrolera americana Apache ha perforado decenas de pozos en las márgenes del Río Negro, de donde obtienen el agua gratis. Se nos están, nos están poblando con torres alrededor de las chacras y eso nos está perjudicando. Hoy los productores, la mayoría, está comprando agua en envase porque no puede consumir el agua como antes lo hacían nuestros abuelos y bueno, nos preocupa. La imprevista visita puso en descubierto que la petrolera inyectaba, junto a los millones de litros de agua, toneladas de sustancias radioactivas y químicas que hasta hoy se han negado a declarar cuáles son. Yo tuve trato con Apache hace un año y medio. Tenía que arrendarle una hectárea y un cuarto y me pagaban por dos años ciento cincuenta y seis mil pesos. Ni en cinco años saco esa cantidad de dinero que viene en limpio. Continuamos viaje hacia la comunidad mapuche de Gelaicó. En sus tierras, la petrolera Apache ha instalado el pozo anticlinal, el primero de fracking del país. Vino acá, se sentó con nosotros y nos decía trece mil pesos para que nosotros estemos callados. Dijimos que no, no íbamos a aceptar trece mil pesos. Era cambio de nuestra vida. Era nuestra vida lo que estaba en juego, no trece mil pesos. Hoy la comunidad tiene el agua contaminada con arsénico. No podemos tomar el agua, no podemos usarla. Bueno, este es el agua que vamos a llevar a analizar a la Universidad del Comahue, a Neuquén. Parece aceite, pero bueno, es el agua que está tomando la comunidad. ¿Qué es lo que anda pasando con el rebaño Villar? Porque se hinchaba la cabeza, no comían, no podían tomar agua. ¿Por el agua contaminada? Por el agua contaminada, sí, porque cuando llegamos a la cordillera, a los pocos días nos van a empezar a morir. ¿Y esta es la misma agua que toman ustedes? Sí, cuando no tenemos agua, sí tomamos esta agua. El pueblo mapuche, el pueblo neuquino, para impedir que se firme el acuerdo, suicida de las petroleras Chevron y PF, Neuquén, Zapag, que lo único que va a venir a hacer aquí, a la provincia de Neuquén, es lo que dice en Ecuador, contaminación, muerte. ¡Sienten en sus nietos, señor Nieto! ¡Señor, sienten en sus nietos! Bueno, porque se reposentan por la hora. ¿Cómo es tu nombre? ¿Por qué van a tirar? ¡Tírame a mí! ¡No, no, no! ¿Le vas a tirar? ¿Alguien le vas a tirar? ¿Dónde? ¡No! Bien, vamos a dar inicio entonces a la verdad. Bien, vamos a dar inicio. Y la empresa, IPF Sociedad Anónima, que fuera aprobado por el Poder Equiputivo Provincial, y la empresa, IPF Sociedad Anónima, que fuera aprobado por el Poder Equiputivo Provincial, El que los votos no dan licencia para todo, los votos dan licencia para gobernar en función del bien común, pero cuando surge algún planteo nuevo que puede estar relacionado en lo que es la forma de buscar el bien común en una cosa tan grave como esta, yo creo que la licencia social es fundamental.